¡Hola a todos! Hoy traigo una historia muy especial y en un día muy especial y con invitados de lujo. Hoy celebramos el Día del Idioma y el Día del Libro y vamos a leer con una invitada muy especial, Melanie Pilatunas, que es estudiante del Rodolfo Ginás, un colegio de barraquilla. Un libro muy querido por todos, un fragmento de este libro, El Principito. Así que, ¿estás lista Melanie? ¡Sí! Y mira quién está por aquí. ¡El Principito! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bien, ¿listos para contar un pedacito de tu bella historia? ¡Sí! ¿Lista Melanie? ¡Sí! Ok, ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El Principito se fue a ver las rosas a las que les dijo. No son en absoluto parecidas a mi rosa. No son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado y no han domesticado a nadie. Son como mi zorro. No eran más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito que continuó diciéndoles. Son bellas, pero están vacías, continuó. No se puede morir por ustedes. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que ella es la rosa que yo he regado. Puesto que ella es la rosa que puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa que abrigué con el biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella la rosa a la que escuché quejarse o alabarse. O aún algunas veces hacer silencio, porque ella es mi rosa. Y volvió hacia el zorro. ¡Adiós! Dijo el zorro. He aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito. A fin de acordarse, el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. ¿Verdad, Principito? El tiempo que perdí por mi rosa. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Repitió el Principito a fin de acordarse. Y colorín colorado, este fragmento del Principito se ha acabado.